Muchas veces me dicen, pero no querés ser mamá? Y yo no me veo no durmiendo por tener un bebé entre los brazos, dándole la teta. Me parece un sacrificio enorme que no tengo ganas de tener. Parece duro esto, pero a veces me quedo escribiendo hasta las 5 de la mañana. Y eso no me parece un sacrificio. Entonces, ahí hablo de la vocación. Entonces creo que lo que elegimos es aquello con lo que estamos dispuestos a desvelarnos hasta las 4 o 5 de la mañana. Ahora sí. Primero, gracias por estar aquí conmigo. Soy Cristina Pérez y mi sueño favorito es volar. Pero ese sueño es uno que no puedo decidir cuando ocurre. Sí sé que cuando ocurre es absolutamente real. Podría decir que entonces, de alguna manera, sé lo que es volar. Hay otros sueños en la vida que nunca los sentí lejos de la posibilidad de intentarlos. Porque si hay algo que siento que me define, es que la distancia que hay entre lo que sueño y el momento en que decido intentar hacerlo realidad, no existe. Así dicho, parecía una locura, pero les aseguro que no era más cuando yo tenía 7, 8 años y me sentaba frente a un espejo con un cepillo de peinar el pelo. De eso es hacer brushing. Y jugaba que era un micrófono. El espejo era oval, como de hierro, así. Muy sencillo porque mi familia era clase media baja, a veces cayéndose. Como la clase media en Argentina, que siempre está ahí oscilando, haciendo equilibrio, intentando un poquito más. A veces pudiendo hacerlo y a veces no. Y me acuerdo ese espejo, con unos rulitos de hierro negro, donde yo me sentaba y ahí hice mi primer noticiero. Pero era muy chica. Siempre tuve como un mundo de Alicia en el País de las Maravillas en la cabeza. Y la seguridad de que yo iba por ahí, de que se podía. No sé por qué la tuve, realmente no lo sé. En ese mismo tiempo, había otra cosa que pasaba en mi vida que era muy especial. Y es que yo era una chica rara. O sea, era la que en la casa dice, no, se encierra a leer. ¿Qué vamos a hacer con esta chica? No quiere ir a jugar, se encierra con unos libros. ¿Cómo los entiende? Es raro que lea esas cosas. A mí me gusta una frase de Jeff Bezos. Nunca sé si se dice besos o visos. Que dice, tenemos que estar preparados para no ser comprendidos durante largos periodos de tiempo. A veces hay que estar preparado para no ser comprendido. En tanto uno crea que está haciendo lo correcto. Tampoco uno tiene todas las garantías, pero a veces se trata de no ser comprendidos. Un día se me ocurrió que tenía que entender la Biblia. Por ejemplo, entonces me leí la Biblia entera. Una cosa, un esfuerzo inconmensurable. Creo que ni los curas leen la Biblia entera. Pero al mismo tiempo leía poemas de Amado Nervo, de Pablo Neruda. No sé cómo, ya había llegado a mi casa, un libro de Alvin Toffler. Era como el prólogo de la globalización. De la primera ola, la segunda ola, la tercera ola que interpretaba la historia. Y las olas de transformación que de alguna manera determinaban nuevos ciclos de modernización. Lo terrible es que me estoy acordando de lo que leía a los 8 o 9 años. Y que una de las cosas era esto. Y todas esas cosas que parecían no tener sentido, en realidad eran información. Eran información que incluso, como me dijo un amigo alguna vez, un amigo que fue como un mentor, para mí eran información sobre lo que yo no sabía que sabía. Tengo la presencia muy fuerte de mis abuelos. Mi abuelo era peluquero, mi abuela modista. Mi mamá se dedicaba a nosotros. Soy la segunda de cinco hermanos. Mi papá trabajaba en el negocio de la farmacia y los medicamentos. Y viajaba a veces por ventas, entonces lo veíamos un poco menos. Con mis hermanas, somos tres mujeres, íbamos al Colegio María Auxiliadora. Colegio del que me fui en tercer año, porque en realidad me hice agnóstica. Pero en realidad me fui porque ya trabajaba y necesitaba cambiar el horario. Pero también me hice agnóstica en ese momento, que fue todo como un viaje importante, existencial, porque hacer el camino espiritual en la adolescencia es toda una experiencia fuerte. Y no es que había una... ¿Qué horizonte tengo en los medios? Porque yo era una nena. No había carrera de periodismo. No había carrera de locución en Tucumán. No había algo para estudiar. Era de oficio. La mayoría de los periodistas del país, de los más edad, digamos, no estudiaron periodismo. Se hicieron de oficio. Antes las redacciones eran el lugar donde uno se formaba. Mis sueños fueron parte de ese tiempo lúdico en el que uno a veces no distingue la línea que separa lo posible de lo real, de lo alcanzable. Cuando esos sueños empezaron a aparecer en mi cabeza, tenían un fundamento en la realidad. Era un noticiero que era el único que había en la provincia de Tucumán, en Canal 10, donde la presentadora, una periodista que todavía a veces, si me la cruzo la saludo y digo, no lo puedo creer, se llamaba Silvia Rolandi, se llama Silvia Rolandi. Y fue la primera imagen de una presentadora que conocí, porque era en época sin cable, donde no llegaban tampoco los noticieros de Buenos Aires. siempre supe que a veces uno hace las cosas con impulsos que no son realmente del todo inconscientes, que tienen una elaboración, pero que no están del todo plasmados en lo que podemos avizorar de nuestra conciencia o siquiera de nuestros proyectos, pero que tienen que ver con lo que nos apasiona, con lo que vamos a ser capaces de hacer bien. Y que si uno sigue esa especie de pentagrama interior, después con la temeridad de intentar dar el paso, de no creer que si te va mal es una tragedia, de entender el error como una evolución, o simplemente de decir, bueno, patía el arco y no entró, la otra entra, digamos, porque una de mis frases, no es muy filosófica, pero se entiende perfecto, es que en la vida hay que patear al arco. Cuando te dicen, no, pero a vos te sale todo bien, yo le digo, este no sabe que pateé 20 para que entrara una, o que pateé 100 para que entrara una, y las que no entraron, algunas me dolieron en el alma porque eran cosas que yo realmente quería. Lo que pasa es que hay cosas que la gente ve que hacemos y dice, qué bueno, qué maravilla, y las que hicimos y no nos salieron, aunque los demás no lo sepan, también son cosas que tenemos. Yo empecé a los 14 años, era la época que abrían las FM, abría una radio, y me habían escuchado hablar, que yo tenía buena voz, no sé cómo fue eso, y yo empecé a trabajar los sábados y domingos a las 6 de la mañana, con lo cual a mis 14 años no salía a bailar porque me levantaba a las 5 de la mañana para ir a la radio. Y era una radio que estaba al pie del cerro, y yo esperaba toda la semana en ese momento para estar ahí, hacía como un turno largo en la radio que mezclaba cosas periodísticas y de locución, pero yo las hacía de oficio, digamos, las aprendía mientras las hacía. Eso está buenísimo porque siempre sentí que si uno se dispone a aprender, el manual está ahí, el manual está, solo hay que observar, pero el manual está si uno obviamente se dedica. A los 14 años ya tuve mi primer sueldo, en ese momento me compré una jardinerita color verde, para mí era un nicho capital en mi vida. Un día me mandan a hacer una nota a Alejandro Romay, que iba a inaugurar una escuela de agricultura y sacarotecnia, porque él tampoco estudió periodismo. Y me dijo, nena, ¿por qué no te venís al hotel donde estoy y te hago una prueba? ¿Te gustaría que te haga una prueba para mi canal? Y yo no tardé ni un suspiro en decirle que sí, pero no tenía idea de lo que me iba a preguntar. Tampoco tenía idea de si tenía el talento o no. Entonces me acuerdo que llegué a ese bar y él estaba sentado con poco tiempo, y era Romay, y me dio un diario Ámbito Financiero, que tenía, en esa época tenía como unos cuadritos de noticias chiquititos así. Y había uno que era sobre cabalo y me dijo, ¿ves esta nota, nena? Hablame cinco veces de este tema. Yo la leí, la verdad, si me preguntan, no sé qué le dije, pero empecé a hablar de eso, hablar, 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 que luego decodifiqué, porque claro, en la televisión de esa época, uno que hacía... Estirá, estirá, porque fallaban más cosas en esa época en la televisión. Y él estaba probándome si yo tenía capacidad de improvisar, de hilar un relato con cierto sentido y de estirar. Al poco tiempo vine acá a Buenos Aires, me hicieron una prueba en el estudio de Nueve Diario, nunca me olvido, porque imagínense, yo vine en micro a la casa de un conocido que me prestaba para quedarme en un cuarto que tenía. Estaba en la Lucila, me tomaba el tren, nunca había tomado un tren para ir de un lugar a otro, porque en Tucumán todo es a cinco minutos. Entonces me crucé con Guillermo Andino, que salía, casi me desmayo. Y dije, bueno, yo con esto ya llegué. Yo dije, si hago esta prueba ya está, aunque no me contraten. Y bueno, primero fue una prueba de estudio, luego fue una prueba haciendo notas en la calle. Y salimos a hacer notas, volví y me volví a Tucumán. Y pasaron tres meses. Y nada. En esa época yo estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán, la Facultad de Historia estudiaba Historia. Trabajaba en el canal de cable y trabajaba en una radio. Me acuerdo que un día salgo del canal, de la parte de notas, porque yo hacía notas y también presentaba el noticiero. Imagínense, cable interior, hacíamos todo, el café también, barriamos el estudio, o sea, todo. Volví de trabajar, me tenía que ir a la facultad, pasé por la farmacia de mi tía. Me dice ella, te llamaron de Buenos Aires. Y a mí se me paró el corazón, era diciembre, me dio como un salto. Una señorita Antonia, yo me acordaba, era la secretaria del director de noticias. Entonces al toque, eran las dos de la tarde, al toque, track, llamé. Sí, Antonia, soy Cristina Pérez, la llamo de Tucumán. Ah, hola, Cristina, ¿cómo le va? ¿Puede venir mañana? me dice. Y yo le digo, no, mañana no, pasado, le digo yo. O sea, realmente no tenía la plata para comprarme un pasaje de avión, era más caro, aparte era otra cosa, pero sí me podía ir en el micro. Entonces me acuerdo que le dije que sí, que pasado mañana iba. Salí volando a buscar que me dieran un anticipo de sueldo para comprarme el pasaje de micro y venir para acá. Y cuando vine para acá me enteré que había, bueno, supe para que me llamaban, que era porque era necesaria una suplencia por tres meses de verano. Y fue que firmé mi contrato por tres meses. Pero en realidad creo que ahí funcionaron dos cosas. La oportunidad, la preparación para lo que uno sueña, aunque lo más probable es que no le ocurra. Y después que yo creyera en mí, pero algo también fundamental, que viniera alguien que creyera en mí. Porque en definitiva Romay creyó en mí. Y cuando alguien cree en vos, te enviste de poder. Te hace sentir digno, te hace sentir que valés. Ese año, en el final del año, mi primer año en Canal 9, que yo entré en diciembre, era la fiesta de fin de año y me lo encuentro a Romay. Se acuerda de mí, me dice, hola nena, ¿cómo estás? Y me dice, ¿ya tenés dónde vivir? Y yo le digo, bueno, estoy viviendo en un hotel. ¿Y por qué no alquilás? Yo te voy a firmar la garantía del departamento. Me puse a buscar para alquilar un departamento. Por supuesto yo llegué acá ya habiendo trabajado seis años y todo lo demás. Y siempre me sostuve yo, no es que vine acá y tenía alguien que me ayude, entonces tenía que pagar un alquiler, tenía que... Primero vivía en un hotelito, que tres meses, que fueron difíciles. Yo tenía un contrato por tres meses y la garantía iba a ser por dos años. Fui a la inmobiliaria y me dicen, ¿tiene garante? Sí, sí, el señor Romay. Los chicos primero no me creían. Y llegan los señores de la inmobiliaria transpirando. Y yo seguramente que también, pero yo me acuerdo que les veo todavía las gotitas de transpiración. Romay firmó, pero años después, que yo necesitaba una constancia de ese alquiler, les vi en la oficina el cuadrito con la firma de Romay. Y dije, no. Claro, porque para ellos había sido todo un acontecimiento y para mí, que no tenía más que tres meses de contrato, yo digo, bueno, esto es como un contrato largo, decía yo. Y le di para adelante. Pero en esa época, el dinero que uno ganaba dependía de cuántas horas trabajaba. No es que ganabas eso por trabajar seis horas, ocho horas. Y yo trabajaba de cinco y media de la mañana que entraba al canal a 21 horas, todos los días. Y durante los primeros cinco años, seis días por semana. Tenía que entregarle mi vida al trabajo. Yo me preocupé siempre por tratar de leer mucho. Por ejemplo, cuando llegué a Buenos Aires, me agarraba el cronista comercial, porque yo no entendía mucho de economía. Y decía, yo tengo que entender esto, que si no entiendo esto, estoy complicada. Y era muy joven, entonces necesitaba entender eso. Entonces, a la mañana, mientras me mandaban a hacer algún policial, yo leía el cronista comercial. Cualquier cosa que uno realmente quiera hacer con éxito, requiere, además de la maestría, que se logra con experiencia, con horas de vuelo, con Kung Fu, con práctica, con repetición, con búsqueda de la excelencia. Requieren también de sostener, requieren de pelearse con el tedio, de no permitirle entrar. Requieren de estar lo suficiente enamorados de lo que queremos lograr como para que no nos importe en absoluto lo que digan. Requieren de borrar los dedos que nos acusan y la mirada de los otros. A veces soy yo la peor de todas. Para algunos. Como dice ese poema famoso de Theodore Roosevelt, no es el crítico quien cuenta, sino el hombre que está en la arena, el que hace las cosas. El que va a conocer al final de la historia la pena y la gloria, lo que vale y lo que cuesta. Entonces, yo creo que a las críticas hay que tomarlas para aprender, pero también hay que saber distinguir una crítica de una piedra que te arrojan. Porque a veces las personas que nos atacan o nos agreden porque somos diferentes a ellos, en realidad lo que está pasando, lo que les pasa es que se sienten interpelados. Porque tal vez no se animaron. Yo trabajo en noticieros hace casi 30 años. Más tal vez. Porque empecé a los 14 en la carrera de la comunicación, en la radio. Y a los 16 ya estaba en un estudio de televisión y tengo 47. O sea, son 31 años. Cada día para mí es un día en el que no me aferro, que empiezo de nuevo. Porque realmente este trabajo hace que uno todos los días esté compitiendo. Y no me da vergüenza la palabra porque uno sale a ganar, porque son ambientes muy competitivos donde se mide el resultado. Si lo estás haciendo bien, hay más gente que está ahí viendo. Y no voy a ser hipócrita porque no lo soy. Me gusta también la competencia. Creo que la primera competencia es conmigo misma. Porque a veces me dicen, no, vos sos Cristina Pérez, vos estás en el noticiero que me habéis visto el pasado. Si nos quedáramos con algo que logramos, se nos terminó. O sea, yo logré esto, entonces ya está. Y yo digo, si yo me quedo ahí, primero que envejezco. Segundo que dejo de estar clavada en la vida, que es como un gran movimiento. Otra cosa que me parece muy importante a la hora de definirme y de plantear qué es lo que me ayudó a construirme es aprender a relacionarme con el dolor. Al dolor hay que aceptarlo. No es algo que se solucione fácil. Tiene aprendizajes, tiene enseñanzas, pero creo que uno, aunque haya tenido el peor día de su vida, tiene que salir bien vestido de pie ante la vida. No mirarnos como víctimas, no mirarnos como alguien que va buscando pena. Porque si no, no se encuentra la pena. Tenemos que mirarnos como alguien que está atravesando algo humano, pero que decide estar de pie. A mí me han pasado cosas durísimas, pero las sabe poca gente. Y yo las he atravesado. Con todo. Hasta los huesos. Entonces, lo que queda finalmente es lo que me regocija, que es dar lo mejor en cada cosa. No tuve la suerte de terminar una carrera universitaria, porque empecé muy chica a trabajar. Pero, sin embargo, me formé como si hubiera estudiado tres carreras. Estudié literatura inglesa con tres universidades, aplicando en la Universidad de Londres y siendo aceptada, formándome inglés con profesoras particulares y sacando una alta calificación. Con esto no estoy hablando bien de mí. Estoy diciendo que una situación adversa puede, que no necesitas nacer en una familia aristocrática que te manda a un colegio de doble turno, bilingüe, para ser alguien que lo puedes hacer. También me aceptaron en la Universidad de Oxford para hacer estudios online. Ahí hice un par de cursos sobre escritura de ficción y crítica literaria. En la de Londres estudié tres años para una diplomatura de literatura inglesa que no pude terminar porque mi trabajo a veces me implica, no sé, terminar a las dos de la mañana de trabajar. Hice un noticiero de medianoche que terminaba a las dos de la mañana durante ocho años y ahora tengo la radio que termino a las doce, con lo cual a veces es difícil mantener el ritmo. Nunca dejo de estudiar algo, ahora estoy estudiando francés. También estoy escribiendo mi cuarto libro. Me gusta escribir ficción. La literatura inglesa me desbloqueó porque durante muchos años no podía escribir ni una letra de ficción debido a que tenía las palabras puestas en el periodismo. Y cuando pude liberarme de eso, no solamente empecé mi carrera en el teatro, sino que también es como si hubiera sacado el alma de una jaula porque en realidad la literatura es más importante para mí que lo que escriba haciendo periodismo, que escribo mucho porque en el noticiero escribo mucho de lo que digo al aire, pero la literatura soy yo. También me pueden romper el corazón, me puede dejar un novio, me puede traicionar un amigo, me puede ocurrir una injusticia terrible. Yo sé que llevo a mi casa, agarro un libro y hay una línea que me va a salvar la vida, punto. Mi carrera no fue siempre en ascenso. Me pasó de todo. Desde gente que quiso que no estuviera más y sacarme del medio, a situaciones de presión donde preferí no ganar algo para no perder algo que era más importante, a momentos donde el trabajo se convierte en un padecimiento cuando te mantienes en tu posición porque crees que es lo que está bien y puedes perderlo todo por mantenerte en esa posición. Pero hay que seguir. O sea, yo creo que los errores o los fracasos son parte del camino evolutivo. Hay una frase de Beckett que dice no importa, trata de nuevo o intenta de nuevo, falla de nuevo e intenta mejor. Eso es como una especie de búsqueda del equilibrio. Es la vida misma, ¿no? Es seguir adelante. Si nosotros gastamos la energía en llorar porque la vida nos engañó, porque no nos salió esto, porque me dejó el novio, porque no sé qué, no sé qué, esa es la misma energía que tengo para intentar mañana encontrar el verdadero amor de mi vida, que me salga bien una nota o que me contraten en otro trabajo. Entonces, es elegir dónde la pongo. Cada día soy una agradecida, pero también tengo una ventaja que es lo que me hace una persona feliz, que a mí me gusta hacer lo que hago. Amo hacer lo que hago. Amo leer el diario, escribir las noticias, pensar en la nota que ves. Amo hacer eso. Amaba hacer eso cuando no me conocían y amo hacer eso hoy. Entonces, para mí, lo que yo gano con lo que hago está en hacerlo primero. Después viene lo otro. Lo otro tiene cosas muy lindas y cosas más bravas, porque uno, de alguna manera, se convierte en una persona del escenario. Vivimos en una especie de gran teatro, todos. La forma en la que me vestí o la forma en la que me peiné o la forma en la que me maquillé tiene un mensaje, todo comunica. Y uno está pensando en eso. Pero también uno tiene que seguir siendo uno, porque si no, te desalmás. Entonces yo estoy convencida de que siempre es mejor que le pidamos y nos pidamos lo mejor que tenemos para dar. Yo siempre digo que las cosas que elegimos son esas por las que estamos dispuestos a entregarlo todo. Muchas veces me dicen, pero no querés ser mamá. Y yo no me veo no durmiendo por tener un bebé entre los brazos, dándole la teta. Me parece un sacrificio enorme que no tengo ganas de tener. Parece duro esto, pero a veces me quedo escribiendo hasta las 5 de la mañana. Y eso no me parece un sacrificio. Entonces, ahí hablo de la vocación. Entonces creo que lo que elegimos es aquello por lo que estamos dispuestos a desvelarnos hasta las 4 o 5 de la mañana. Cuando sos mujer, la decisión sobre si querés ser madre o querés formar una familia, yo a veces me niego a pensar que formar una familia es solamente cuando hay hijos. Estando en pareja es tu familia, tu pareja. Pero la decisión de si querés o no ser madre no es una elección única en un único momento del tiempo. Es una elección que se produce mientras tenés chances de ser mamá. Con lo cual, es una elección que puedo ejecutar hoy también. Es decir, hoy todavía puedo ser madre, hoy también puede pasarme que diga la verdad, ya hice todo y tengo ganas de ser madre. Lo que sé que no me va a pasar es que voy a decir como se me acaba el tiempo voy a ser madre por las dudas. O como todos me dicen que me pierdo lo mejor del mundo, aunque yo no lo sienta, lo voy a hacer porque todos me dicen que es lo mejor del mundo. O si tengo una pareja que me dice no, yo quiero estar con vos pero quiero que tengamos un hijo. ¿Qué me pasó? Entonces tenés un hijo porque el otro quiere un hijo. Bueno, eso yo no lo haría. ¿Vieron cuando hay algo que uno ni lo piensa porque lo tiene como una certeza? A veces el amor tiene esa forma de manifestarse. Cuando, bueno, García Márquez decía si no hay duda es amor. Como ahora, yo no tengo dudas y prefiero decirles la verdad, no caretearla. Y ante todo, una persona que si ustedes me preguntan qué es lo más importante en mi vida, yo les contesto que es la libertad. porque sin libertad tampoco hay amor. De aceptando al otro desde la libertad y reconociéndose como alguien que tiene derecho a ser amado como lo que es, es decir, con su propia libertad. Y sobre todo las chicas, me van a entender, está bastante cuestionado. Pero a veces somos bastante tiranos en la forma en la que establecemos nuestras relaciones. Me parece que hay que ser honesto en esas cosas, ¿no? Y por eso yo siempre a lo largo de mi vida me fui preguntando. Me fui preguntando qué quería. Y sigo haciendo lo mismo. Quisiera saber hasta qué punto pudiste ser libre a la hora de informar y comunicar ciertos temas o tu opinión a tus valores. Siempre. Porque me pelé con todos mis jefes. Pero creo que también se nota al aire. Creo que no estoy careteándola porque a veces hago, digo cosas o pregunto cosas que me traen un montón de problemas o que tengo cinco días de ataques y me dicen cosas horribles y a veces los lugares donde trabajas no lo ven como algo cómodo. Puede pasar eso. Y de hecho creo que se nota que yo no tengo posiciones cómodas. Nunca tengo como eso de decir algo porque la mayoría va a pensar que eso está buenísimo. No me dejo llevar por la tiranía o esa cosa demagógica de saber decir lo que le va a caer bien a la mayor cantidad de público posible. Eso yo no lo hago y eso a veces me hace una figura que en algunas cosas recibe cuestionamientos. La verdad es algo profundamente bello. No hay belleza sin verdad. Creo que la búsqueda de la verdad imperfecta como es es lo que en definitiva es el amor de nuestra vida como comunicadores. Y es un camino también de errores y de hipótesis que no se cumplen y de problemas. Ni hablar si elegís ser un periodista de investigación. Un camino que tiene grandes felicidades y grandes crisis. Buscar la verdad de las cosas siempre va a ser importante porque las personas somos historias. Lo que nosotros contamos son historias sobre la vida de las personas, sobre cómo se ejerce el poder, sobre lo que necesitamos saber para tomar decisiones mañana. Y eso sea en tele de aire, en radio, en formato digital, siempre va a ser necesario en tanto haya seres humanos en esta tierra. Lo que pasa es que son épocas de cambios con tanta velocidad que nos obligan a adaptarnos. Y creo que la demanda por equipos de noticias capaces de tener una operación de búsqueda de información y puesta al aire o edición va a ser siempre necesaria. Lo que pasa es que a los periodistas nos pone en el aprieto de que es un mercado tal vez cada vez más reducido y con menos oportunidades importantes. El periodismo con una inversión importante detrás puede revelar cosas. El periodismo anémico en estructuras y en inversión o decisión editorial no va a tener impacto. Pero siempre va a ser necesaria, la verdad, porque lo necesita la gente para vivir el día a día. Si pudieras ver la vida en su perspectiva, ¿qué le dirías a esa niña que se sienta frente al espejo y piensa que es periodista? Lo más importante que aprendí es que se puede estar en una situación muy crítica, extremadamente crítica y volver a empezar. No me gusta hablar de mis momentos duros porque por trabajar tan expuesta es entregar tu carne a las aves de rapiña. Sí, he pasado momentos difíciles, como todos. Momentos de salud, momentos de separación de una relación y tener que seguir para adelante. Momentos de dificultad en mi familia que la tengo lejos y de tener que remar la casa sintiendo que no podía ser lo suficiente. Momentos de tensión en el trabajo por presiones políticas. Momentos de dilema, como todo el mundo. Y a esa nena le diría que lo hicimos. Pero que lo seguimos haciendo porque yo no me separo de mis vivencias de infancia porque son genuinas en la inconsciencia y en la candidez necesaria para soñar. Yo creo que sigo siendo un poco esa niña. Una vez me preguntaron cómo me gustaría que fuera mi epitafio. Si tuviera que decir qué me gustaría que diga en mi epitafio, yo diría pidió mucho de la vida y mucho de la vida le dio. Saquen las conclusiones que quieran. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.